Los conciertos hay que ser de llorar, de que hay que pasar bien, de todo. Así que esta canción es de una cantautora española que se llama La Lintería, a la cual yo admiro muchísimo. Y hay una canción que habla de ser uno mismo, de perdernos, de cagarla, de que no somos perfectos porque somos humanos. Y esta canción se llama Dinamita. Voy a tomar el camino equivocado, voy a salirme de la victoria, voy a meterme en los ríos, jugar con los perú y los nombres. Voy a seguir tu senda peligrosa, voy a enzoner la mecha, voy a volverme loca, estoy muy difícil de perder la cuenta. Voy a salir a buscarte, voy a salir a buscarte, que hoy las estrellas se ven más brillantes. Y es que siento como si toda mi vida me hubiera estado conciente a este preciso momento. Y es que siento como si toda mi vida me hubiera estado conciente a este preciso momento. Y es tan constantemente a punto de intentar besarte. Y es tan constantemente a punto de intentar besarte. Para que eso me permite una esposita, voy a rezar cada noche más fuerte. Siempre que cierro las ojos me da mucho miedo de no volver a verte. Voy a salir a buscarte, voy a salir a buscarte. Que hoy las estrellas se ven más brillantes. Que hoy las estrellas se están de mi parte. Y es que siento como si toda mi vida me hubiera estado conciente a este preciso momento. Y es que siento como si toda mi vida me hubiera estado conciente a este preciso momento. A este preciso momento. A este preciso momento. ¡Bien, bonita!